Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Scribble Now Unlimited, soy Morzán y bueno, lo habíamos dejado aquí, habíamos hecho esta zona del glaciar este, montaña o lo que sea, así que vamos a la siguiente, que toca esta una montaña un poquito más grande, ¿no? por lo que vemos Vale, Cumbres del Calderón Tiene dos estrellas, diez fragmentos Y nada, vemos aquí toda la gente, hay un perro, pero ¿qué hace el perro ahí, tío? Nos va a estar frío, vamos con el evento Porque sí, porque sí, un rebelde Algo le pasó a Santa Claus, he ido a resolver el misterio, me parto, tío En busca de Santa Claus, se fue por ahí Bueno, y hay un sheriff, pero ¿estamos locos? Oricías, sheriff, madre mía Me ha ido todo el mundo Óscar a Santa, Santa Claus desapareció, dale a la señora Claus la identificación adecuada Para ver la escena del crimen Tarjeta Toma No te vale Pues nada Una placa Sí, igualito Identificación Easy Parece que alguien manipuló el trineo Daré algo a los agentes para que encuentren huellas ¿Y eso? Con esto no te vale ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar para que encuentres? Luz Toma ¿Qué le podemos dar, tío? ¿A ti esto, hombre? ¿Detective? A ver si lo ha resolvido a leer Pues no sé qué le podemos dar, la verdad Para que encuentren las huellas Joder Si yo creo que le echan polvo, ¿no? Un polvillo blanco Y ya está, coño A ver Necesitamos algo para poder limpiar el polvo Ah Justo, ¿sabes? Yo te doy polvo y tú lo quieres limpiar Cepillo De limpieza Con esto especial Joder Ventilador Toma, toma Para ti, maja ¿Qué coño, tío? Cojones ¿Qué te puedo dar? Cepillo, pero de los otros Claro Higiene Vea, caña O sea Cepillo, barrer No, pero de higiene Si anda Coño, el detective Se apunta Es que yo he dicho Falta gente aquí para investigar La huella pertenece a Jack Frost Dar algo al detective Que le ayude en el interrogatorio ¿Un polígrafo? Toma Bla, 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 bla Miente El polígrafo dice que miente Jack Frost Confeso que Santa Claus está por aquí cerca Alargo al sabueso Que huele a Santa Claus Para encontrarlo Unos calzoncillos, tío Unos calzones De ropa interior Toma Huele, perro Huele Huele, hombre Lleva unas semanas sin cambiárselo Soy muy cerdos Santa Claus No, no Gorro ¿Qué coño, tío? Un reno Nada, ¿no? Sí, sí Pues no Oh, sí, míralo No sé al final qué ha sido ¿El reno o los calzones o qué? ¿What? Que no era Santa Claus Era una cosa rara ahora ahí Que viva el amor Bueno, Star y T Vamos a seguir A por ella, eh, gente Que nos ha costado conseguirla En realidad no, pero bueno Por eso hemos venido a por las estrellitas A ver, ¿qué tenemos por aquí? La liebre Esta trampa parece muy peligrosa Haz algo La vida me va a atrapar a esa liebre Hostias, tío Pobre liebre No quiero matarla A ver El adjetivo Falsa Supongo un oso Eh, 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 tú Que se come la liebre Anda ¿Dónde vas, loco? Esta trampa parece muy peligrosa Haz algo Artificiero Desactívala Vamos Desactiva la trampa Madre mía Cómo me está troleando Lo viene siendo el sol Muy puto A ver ¿Qué le podemos hacer? Va, desactivarlo Esto es complicado Si te llevo liebre ¿Qué? Lo que denotas Que es el objeto Unas alas Vamos a probar ¿No? Pongo otra liebre Ja, puta Se las ha comido, tío Qué puta la liebre, ¿no? Ah, no puedo ya conseguirlo Supongo Me va a random, tío Esto es mega random No sé De verdad Estoy sin Sin palabras Zanahoria A ver Se la va a comer, tío Al final le mata a la liebre Pues toma, coño Otra Ya que estamos Que comamos los dos, ¿no? Bueno, seguimos Luego vemos Lo de la liebre bien ¿Qué cojones? Vamos a hacerlo Así, coño Luego ¿No podemos jugar Con este charco de hielo? Es peligroso Pues un fogoncillo, tío Una hoguera Y lo deshacemos bien ¿Qué comen nieve? Están locos Están muy crazies Estos chavales ¿Qué más tenemos? Una bola de nieve Soy demasiado lenta Para bajar rodando Pues ok Nunca pensé Que me dirías Una bola de nieve ¿No? Rápida Venga Dios Los mata Ni golos Atraviesa, tú El trineo A toda máquina Dar a cada persona Algo para que viajen Por las laderas Por el otro evento Que hay Bueno, este es fácil Es fácil Una tabla Cada persona necesita Algo para bajar De la montaña Dar al esquiador Lo que necesita Pues aunque sea esquiador Te voy a dar una tabla Mi punto Toma Toma ¿No te vale? Claro, coño Punta en ella Tírate por la ladera Un cartón De material Toma Vamos ahí Con tu cartón No, de loco A tope Venga Ahora el nativo ártico Dar algo de su hogar Un oso polar Ajá Sí, claro Un oso polar Para bajar Por supuesto El chef Utiliza algo Para dar algo De su cocina Es un cerdo Vamos a seguir Con la temática Animal No, no Vale, hombre Una sartén Toma Bájate Cerrito Lo siento ¿Y la sartén qué, tío? Claro objeto A ver Un cuchillo Un cuchillo Pez En serio Venga, coño Venga, coño Se tiran un cuchillo No me jodas Esto es ya Lo más random El granjero Está dando Es un descanso Para disfrutar De las vistas Dar algo De la granja Para montarse Eno Eno comida No entiendo, tío De verdad Se monta ahí Y ya está Turno para el mago Quiere montar En algo mágico Cerdo mágico Mágica cerdo Cojones Tronco Puto juego De mierda Y el zombie Dice Los zombies También necesitan Vacaciones Algo que lo satisfaga Carne Carne de ternera Toma Si no, si no El páncreas Si es que quiere algo humano ¿Dónde se va el páncreas, tío? ¿En serio? Aquí, coño Pues le daremos otro A ver Porque sí Un páncreas Lo típico, ¿no? Todas la nieve Eres un zombie Y dices Voy a bajar en un páncreas Y ya está Y encima está asustado El otro, ¿sabes? Bueno Brutal Lo que no pasa en este juego No pasa en ningún lado Vamos a seguir No, coño Siempre lo di mal A ver qué quiere esta Perdí la voz Dame algo Para curarme la garganta Unas pastillas De las buenas Tronca Toma ahí Hostias Joder, chaval Vamos a coger el teleférico No Esto es para ir a la otra Pantalla Pues vaya tela ¿Qué nos queda? Wow Nos quedan muchos fragmentos A ver, a ver Fragmentos Este chocolate calienta los osos No sé qué vamos a ver Claro, es que esto está por ahí, loco Te voy a sacar mis alas Qué manera de subir A ver Nada, espere a la otra Entonces, nada Tampoco No quiero sacar las alas Es que siempre estoy con ellas Pero me va a tocar, ¿no? Hijo puta Este, que se ha comido la libre Vamos con las alas A ver, el perrito Evidame decorar mi casa Para las vacaciones Pues vamos a decir Un adjetivo Amarilla ¿Te vale? Pues yo que sé Una rosa, tío Coño Coño, despierta ya, bicho Caseta para mascotas Vaciar Coño Hostia Hostia, chavos Tenía hasta la main boy A ver Hombre, sale más well ¿En serio? What the fuck No me lo había esperado nunca ¿Qué más quiere este tío Para su casa? Estatua Lo he escrito con el culo ¿Qué quieres, perro? O sea, de verdad No me jodas Evidame decorar mi casa Para las vacaciones Una piscina Si, ¿sabes? Espera Toma, ahí, perro Joder ¿Qué coño quiere un perro? Un árbol ¿En serio no he escrito Un árbol? Pues ok No entiendo al perro este, tío Una perra Ay, cojo la pelota Qué inmundo Una liebre Es que no tenemos que decorarla Hostia, se la ha llevado El otro Madre mía, madre mía Qué locura Vamos a vaciar la casa A matar por culo, caña Es que puede querer Querer el perro, tío No me jodas O sea Amarilla no Y roja sí Porque es para navidad Venga Ah, coño Este chocolate caliente Estás oso Ponle más sabores O sea El bloque de notas Me da el adjetivo Salado Bueno, muy bien El mejor chocolate del mundo El pollito ¿Dónde ha salido, tío? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, otro loco Ajudame a surcar los cielos De nuevo Ángel sin alas Toma, unas como las mías Al mejor Siguiente Parece que hay alguien Atrapado bajo la nieve Tío, este ha sido fuerte Vuelveme a mi pie Lol Que era un zombie loco Claro, lleva tanto tiempo, ¿no? Aquí Me alejo, eh Que este te muerde luego Y te convierte en zombie ¿Qué me queda aparte de la nieve? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Eh, a ver si lo hago bien Aquí Fragmentos Lo de la nieve Y qué más Coño Que no había visto Que debo llevar Para mi viaje A los cañones Un paraguas ¿Por qué soy así De random? Es para el sol No para la lluvia Coño Bañador Ojo que sexy No lo quiere, ¿no? No, cámara de fotos Cámara electrónica Venga, chaval Hasta luego Vamos a reiniciar el nivel, gente Restablecer Para hacerlo de la liebre Si te la odio ahora, ¿qué? Que la he matado, tío Que la he matado Llamar a los de la pita, ¿no? A los estadounidenses estos Que protegen a las mascotas Que me he cargado el liebre A ver Bloque de notas Crear objeto, ¿no? Bloque de notas En el adjetivo Grande Joder Cago con este, policía Nada, no me cago en tu vida Me parece muy peligrosa Haz algo Me iré adjetivo Es que no sé qué hacer Si me la cargo Escopeta Ja, ja, ja Muy bien Que no quería la zanahoria, tío Quería solo romperla esta Joputa Que por ahí, hombre Las liebres tienen que vivir Vale, pues nada más, gente Uf Me ha costado, eh Lo de la liebre Pero bueno Ya está hecho Ya está hecho Después de haber matado unas cuantas Así que nada, bueno Espero que os lo hayáis pasado también Como yo Que ha sido muy muy random Esto más de lo normal Y nada Podéis comentar Dar un like Suscribiros al canal Y os veo en próximos vídeos Un saludo y gracias por todo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!